Hola, hola madridistas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Zeta Madridista. Pues la marcha de Maite Oroz sigue dejando noticias. Su marcha repentina en el último día de mercado a la Liga Inglesa fue, creo, una gran sorpresa para todos. Nadie esperaba que las jugadoras del equipo blanco, que había sido presentada ya como la segunda capitana del equipo blanco, y además había marcado en el primer partido que se había jugado contra el español, dejara el Real Madrid. Pero apareció el Tottenham y convenció a la talentosa jugadora del equipo blanco. Todo se hizo a la velocidad de la luz. En horas Maite ya estaba convencida de que era mucho mejor dejar el Real Madrid. Y desde luego se va a una gran liga, como es la Liga Inglesa, donde gozará, desde luego, de más minutos de lo que quizás iba a tener el Real Madrid en la presente temporada. Porque ella lo que quería ser era protagonista en el terreno del juego. Pero la noticia, y lo más importante de todo esto, es que Maite ha dejado un dinerito en la cerca del club. Por primera vez el equipo blanco cobra por un traspaso de una futbolista. Aunque la cifra no es muy alta, se habla de entre 50 y 100.000 euros, a mí lo que me ha llegado son unos 65.000 euros. Una cifra alejada de las grandes operaciones del mercado, pero que es importante. Otras veces, otros traspasos, como el que se hizo con Icari García y Lucía Rodríguez, se fueron totalmente libres. Por eso esta vez el conjunto blanco ha actuado de otra manera, ha exigido una compensación económica. Y me parece que es importante que si alguien se quiere ir del Real Madrid y el Real Madrid no está dispuesto a dejarla irse gratuitamente, pues me parece que si tiene contrato en vigor, pues me parece que es lo correcto. Y esta vez la centrocampista Navarra ha dejado un dinerito en las arcas del club. Lo que parece claro es que con la salida de Maite el Real Madrid da por cerrada la plantilla, ya que haríamos todos que estaba cerrada antes de la salida de Maite Oroz. Porque entre renovaciones, que ha habido seis, fichajes, que ha habido ocho, y las siete bajas, las oficinas del club, desde luego, han tenido un mercado de fichaje muy, muy movidito. Eso sin contar también las cesiones, porque Olaya se fue al Deportivo, Paula al Sevilla, María Valle se fue a la Real Sociedad. Muchos movimientos ha habido en el mercado de verano este año en el Real Madrid. Mucho trabajo y un trabajo que yo creo que está muy bien hecho, porque creo que al equipo blanco se han incorporado grandísimas futbolistas, casi todas libres, solo se ha tenido que pagar el traspaso por Leupold, una futbolista muy top que creo que va a dar muchísimo al Real Madrid. Y el resto, tanto María, como Seila, como Antonia, Lacragh, Argendal, Eva, han llegado todas libres. O sea, el Real Madrid ha hecho una gran captación de talento sin apenas haberse gastado dinero en traspasos. Y encima ha cobrado por la venta de Maite. Pues podemos decir que la gestión deportiva del Real Madrid este verano ha sido más que excelente. Y me parece que el Real Madrid, con los cambios que se han hecho, con las incorporaciones y las bajas, ha salido ganando. Creo que tendremos ahora mismo un equipo mucho más competitivo, mucho más compensado, con un fondo de armario mucho mayor que la temporada pasada, donde la verdad es que tuvimos una racha de lesiones durísima, que nos costó, desde luego, tener una temporada muy irregular, una temporada donde apenas se pudo cumplir con los objetivos que tenía el Real Madrid marcados durante el año. Sí que es verdad que se consiguió con suficiencia la segunda plaza del campeonato liguero, pero creo que el Real Madrid aspiraba un poquito más. Aspiraba, por lo menos, a luchar por algún título. Aspiraba, por lo menos, a ponérselo más difícil al FC Barcelona. Y, sobre todo, aspirábamos a tener una mejor Champions League, donde hicimos realmente... hubo un fracaso deportivo el año pasado. Independientemente de las lesiones, independientemente de todo lo que sucedió durante la temporada, el Real Madrid hizo una temporada bastante justita, una temporada, desde luego, muy irregular, y donde creo, creo sinceramente, que el equipo estaba capacitado para más. Y, desde luego, este año no hay excusas. Independientemente de lo que pueda pasar o ocurrir, de las lesiones, el equipo, desde luego, está muy bien compensado. Creo que tenemos las zonas, todas las zonas del campo, muy bien cubiertas. Y creo que se puede, desde luego, rotar el equipo sin que se note en exceso la falta de, según qué futbolistas. Está claro que tenemos futbolistas de un nivel muy alto y otras futbolistas de un nivel un poquito más bajo. Pero creo que, en general, el equipo está bastante bien compensado. Y no hay tanta diferencia entre lo que hay en el banquillo y lo que hay en el once titular. Yo creo, sinceramente, que el equipo puede aspirar, este año, desde luego, a dejar una mejor imagen, al ser un equipo mucho más competitivo. Y mañana, perdón, el jueves, comienza lo importante para el Real Madrid, lo que va a marcar, desde luego, esta temporada. Porque no clasificarse para la fase de grupos de la Champions, para mí, desde luego, sería un gran fracaso deportivo. Creo que iría mucho más allá de una decepción, porque creo que la plantilla no está, desde luego, para jugar la fase, esta previa, sino que está para aspirar a algo más. Creo que el Real Madrid tiene que aspirar a algo más en esta Champions. Y, desde luego, aunque el Sporting de Portugal no sea un equipo que lo vaya a poner fácil, yo creo que no nos podemos confiar en la superioridad nuestra, que la hay, pero creo que el Real Madrid es claro, favorito. Y, simplemente, pues, quería comentar el detalle de Mighty Oroz, porque algunos de vosotros me lo preguntasteis. Yo ya comenté que había dejado un dinerito, lo que no sabía la cantidad. Sí que me habían venido rumores, y eso es lo que escribí en los comentarios, que me habían llegado de que había cobrado algo de dinero por el traspaso. Ahora ya se han confirmado esos rumores, y creo que el Real Madrid, pues, este año, ha dejado una gran gestión en cuanto a lo deportivo. Creo que se han hecho las cosas muy bien, creo que el equipo ha mejorado, y, sobre todo, tenemos una gran plantilla. Ahora, lo más importante, desde luego, es clasificarse para la fase de grupos. Mañana tendremos el vídeo previa del partido. Miraremos a ver la actualidad del Real Madrid, cómo se encuentran. También hablaremos un poquito del Sporting de Portugal, donde hay jugadores que destacan, y que vamos a hablar de ellas, del peligro que puede tener el equipo de Portugal. Y hablaremos también sobre el posible once inicial, que puede sacar Toril de cara al partido del próximo jueves, que será a las cinco de la tarde, como ya sabéis, en Lisboa. Bueno, pues, esto ha sido todo. Simplemente quería comentar algo, que aunque no sea nada excesivamente importante por la cantidad, creo que es significativo que el Real Madrid haya cerrado su primer traspaso con una compensación económica. Esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like y compartir. Y, por supuesto, si queréis más noticias como esta, suscribirse gratis. Un saludo, madridistas. Y hasta el próximo vídeo.